Si por tu culpa me juzgan cobarde Al ver que lloro y en ella imploro que vuelvas a mi Yo lo que quiero es que tu no hagas caso Que importa el mundo tu ven a mi lado que muero sin ti Mi cariñito adorado Quiero pedirte un favor Que si no vuelves a estar a mi lado cuando yo me fuera Si das a mi culpa dejarme una flor será el desagravio Que deja mi amor Y que suene bonito Dejaron veneno y le quitaron fuerzas a mi corazón Después que tanto maldición que llora Hoy con tristeza yo que por tu culpa se lastra mi amor Mi cariñito adorado Quiero pedirte un favor Que si no vuelves a estar a mi lado cuando yo me muera Que irás a mi tumba dejarme una flor será el desagravio Que besa mi amor Porque somos de la décima cuarta región de los ríos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.